Música Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six X Estamos en mapa de banco y estamos en este caso con Back Uy, han roto la cámara Ah no, parecía rota Madre mía, como se me ha ido, no Vale, eso es un pelín mejor Hace mucho que no utilizo Back, pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer Están abajo en garaje Bueno, garaje en... no sé cómo se llama la verdad Están abajo, vamos a ver si están por aquí No hay trampas Uy, Blackbird, cómo te han tirado, tío Vale, por aquí ha habido alguien hace poco Vamos a entrar bastante... ¡Oh, tío! Me ha muerto Capcom Vamos a entrar a tope Voy a parar a garaje directamente Sí Voy a ir mirando todas las puertas, ¿vale? ¿Una cámara dónde, tío? Ah, la de aquí, hostias What the fuck, el lagazo, ¿no? What the fuck, me está bajando muchísimo el de los FPS, ¿eh? ¿Tú cojones? No sé, al final verá Vale ¡Venga ya, tío! ¿En serio? Madre mía, tú Go inside, go inside For the window Go inside for the window Oh, very nice Very nice Joder, macho Una cosa es tener mala suerte Y otra es el caramelo, ¿sabes? Está un poco chetadísimo Prácticamente jodido Cuando te ponen Trampa de Frost, trampa de Capcom Y prácticamente lo que les dé la gana Porque si ponen lo que les dé la gana Que es lo que ha pasado ahora Pues te joden vivo Vamos a ir abajo En este caso voy a coger a Doc Uy, a Doc Digo yo Ah, Echo Que tiene miras largas Un inicio malo No le... Hostia, ¿y si te das cuenta? Yo tiré una granada Para romper las cosas Y no he roto nada, ¿no? Ok What? No sé He tirado una granada Para romper el tema del escudo ¿Qué cojones? Tío, ya No sé, sinceramente Creo que, bueno Se le habrá comido la... La... La granada El Magpi de Jacker Arriba, ¿por qué arriba, tío? Yo estaba todo convencido De que era abajo Vale, vamos a hacer Spawnpicks por traseras Para Callejón Desde arriba Que con miras largas Se puede hacer Mucha pupa Que sí Que también la puedo llevar yo puesta, ¿no? Pero bueno Es el precio a pagar De los spawnpickeros Vale, yo ya he hecho Todo lo que tiene que hacer Ah, no se ve Que por ahí se puede pasar Joder, eso es muy lento De aquí a que llegue Han puesto otro papa, tú Me ha ido hiper fatal No sé muy bien por qué Pero va todo muy lagging Últimamente, ¿eh? Vale, fuera Me ha pegado el Pepe Clutching Pero Pepe Clutching Ya no sabe hacer un Clutching ¡Ostias! ¡No me voy a pasar, cojones! Me maten, no me maten Voy a ponerme justo aquí, ¿vale? Justísimo aquí Aquí, aquí me voy a poner con mi drone Con mis dos pelotas, vaya A ver si se me ve Eso está perfecto, niño Que mira One with you Vale, está ahí, Sam Está arriba La tontería Voy a aprender un inglés Que no vea, ¿eh? Está aquí Enemigo detectado What the fuck One elevator Elevator up ¿Qué pinas balas, no? No había recargado No, no había recargado Voy a meterme dentro de un punto Porque aquí no me encuentro nada a gusto Uff Me meto dentro Que sí, compañero Para saber dónde está ese Me va fatal, tío Me va No sé, me están bajando un montón los FPS En plan de Voy a 90, tío Vale, venga, nos podemos hacer Oh, my God No, no Venga No, no, no No, no Venga No, no No, no No, no Sign it, please Yes, sir Vamos a ir poquito a poco Venga, compañero Venga, compañero Lo que yo digo Que me se me da bien Quedarme solo Ni Pepe Ni Potato Caramelo Clutching Thank you Está hablando con alguien Muchacho Está hablando por teléfono Con alguien Me he cargado a 4 Sí, a 4 en esta ronda Pues casi Casi me hago un edge Loco Caramelo Clutching Se va a llamar en el vídeo Me parece Madre mía Ni Pepe Ni Potato Es que, bueno Me he fijado De Pepe Clutching ¿Vale? Que Pepe Clutching Ha sido el primero ¿Qué dices? Cadiche, loco ¿Qué has dicho tú De mi vieja? Te pego un meco Hola Soy el CENJ También he visto Un vídeo de un muchacho este Pero bueno Ya lo veré La verdad Nomás que he visto Un par de memes Pero nunca he visto El vídeo ese entero Sinceramente Y nomás que he visto La gente imitándolo Pero el tío se ha hecho Bastante famosillo Bastante conocido Que le ha hecho Bueno Le ha imitado El Luisito Comunica El Bajvani Vale Están abajo Vamos a ir nosotros Por aquí Por túnel Sí, vamos a ir por túnel Ups Vale Quédate quieto No me arquéis Downspot Es que no sé dónde ir Me voy para arriba No, para abajo Venga para abajo otra vez La cámara, tío ¿A qué cone he disparado yo? En fin Yo he disparado a Pekín Venga, Ivana Compañera Te sigo Hay uno Hay uno, eh Sí, hay uno Voy a tenerla yo también Creo que hay uno He escuchado a un tiro silenciado Vale, veo la trampa Vale, hay trampa de Frost Vale, vamos a marcar Todo lo que esperamos Vamos a joderle un poco No sé Todo vaya Vale Uf, y me destroza, tío Mira la vida que se le ha quedado, tío No, 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 no No, no, no No, no Ese arma es una maldita locura, tío O sea, el arma de Frost es una locura Que sí, que Oh C4, be careful Capcan on stage, ¿ok? Capcan on stage Envigilante Uf, nice No, ahí no puede plantar, colega Vale, creo que necesita que le... One stage, one more stage Capcan on stage El TEDAX ha sido recuperado El TEDAX ya no está en nuestras manos El TEDAX está en nuestras manos One more stage, ok, be careful Capcan on stage One stage, be careful Capcan on stage No, 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 no Nice Be careful Hostia, loco, tío Mira que se lo estaba diciendo, tío No puedo hacerle nada, tío 20 segundos Revive, revive No hay loot 20 segundos Venga, compañero Gracias Vamos a dejarlo solo Oh Nice Nice run Muy buena, tío Muy buena Muy maldita Buena ronda Uf, uf, uf Hay veces que obviamente Les estamos atoxicando demasiado ¿Vale? ¿Por qué? Porque Les estamos diciendo que había uno En la escalera No lo hacían caso Les dejaban de mirar Luego el compañero le estaba diciendo Que había una trampa Que por favor que la rompiera Y bueno, por culpa de eso Casi la liamos, ¿vale? Porque ha suelo saltar por la mesa Ivana y se la ha comido la trampa Yo por eso le he dicho Digo Venga, nos tranquilizamos No le voy a decir nada más Y buena suerte Que están jugando ellos, ¿sabes? A mí, por ejemplo Cuando yo estoy jugando A mí no me gustan Pero para nada O sea, si yo estoy solo No me gusta para nada Que me estén diciendo cosas ¿Vale? Porque, no sé Me fío más de mí mismo Que las infos de que me puedan dar Porque muchas veces Me dan infos malas O infos que no son correctas O infos que me son inútiles Entonces pues no me dejan escuchar Y todo eso Vale, voy a intentar hacerles Spawn pick Por principal Si Igual me la juego, ¿vale? Pero bueno Es un precio que creo que debo Asumir Se ha mirado bien Vale Vale Voy a ir por principal Voy a ver si hay algún troo más Voy a cargarme todas las pantallitas Venga Vamos a suponer que vienen por Ni zorra idea Vale Vale Uno y a dormir, ¿vale? O sea, no más Porque si metes más El médico no te lo recomienda, ¿vale? O sea, el médico solo te recomienda uno Que dos sientan mal Que hostia le pegabas tú Nice Que le ha pegado, tío El Wolfox Vale, no veo nada Madre mía El médico solo te recomienda una Pero es que La que se ha llevado Vale, cuidado Vamos a ir directamente para adentro ¿Yo qué soy? Eco, vale Vamos a ir por atrás O incluso vamos a ir con Jaeger Ya sabéis que Eco es para Pues para Para Apoyar más que nada Aunque de vez en cuando Puede meter alguna que otra Colleja a la gente O hacerse clutches Parece un guardia de seguridad Tío, en el ultrón por aquí, ¿sabes? Eh, Wally ¿Qué tal la noche? Epa Están arriba, están arriba Vale Uy, que la he enterrado Me enterrado ¿Cuál es tu caballero? ¿Cuál es tu caballero? ¿Cuál es el caballero? Un skycraper Vale, hemos visto a Sofía Vamos a dejarla por ahí Un minuto y medio Vamos a... Vamos a ir con caballero, ¿vale? Porque parece ser que ella tenía otro Uy, que la he enterrado Y el cabronazo se va a llevar la victoria Sí Oh, es Sofía Buenísima Nice wanting Good job Madre mía Pues con caramelo clutching Oh, me encanta esto, ¿vale? Cuando caballero tira a Sofía Y puede hacer lo que quiera con él Estoy loco Pues nada, chavales Sinceramente Me ha encantado esta partida Así que Espero que les haya gustado Si os hicimos un like Suscribiros Que os calléis, cojones Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós